Sí, así es chicos. Yo sé que es un poco complejo ver soluciones. Entonces es importante que tú entiendas que un problema se puede resolver de varias formas. Entonces, una de las formas es la que está en pantalla. Si quieres ver la solución, te invito a visualizarlo. Ya está aquí en el canal. Pero voy a mostrarte una segunda solución. Ya, una segunda solución para ese problema. Entonces mira cómo lo resolvemos. Vamos a resolver ese problema. Examen de admisión 2022-1. Listo. Vamos a ver el gráfico. Y veamos entonces cómo se resuelve ese problema, chicos. Listo. Lo tenemos entonces aquí. ¿Ya? Bien. El problema dice que AC... Anoto el dato. AC es igual a 5 más AB. Imagínate por un momento que el segmento AB, por ejemplo, le ponemos una letra M. Entonces el segmento AC, ese segmento, chicos, será 5 más M. ¿No? Será 5 más M. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Una bisectriz lo puedes aprovechar de esa forma. Mira, ¿qué te parece si trazas por aquí una perpendicular? Ojo que sí es una perpendicular. Entonces tiene que ver un 90 grados por acá, ¿no? Ahí está. Tiene que ver un 90 grados por acá. Aquí está, chicos. Ahora. Listo. Listo. Ahí está. Vamos a acomodarlo bonito para que lo puedas visualizar bien, ¿ya? Listo. Ahora. Una vez hecho eso. Aplicamos, ¿sabes qué cosa? El teorema de la bisectriz. ¿Ya? Aplicamos el teorema de la bisectriz. Vamos a acomodarlo bonito para que quede bonito para ustedes. ¿Ya? Listo. Bien, chicos. Bueno. Teorema de la bisectriz. Tita. Se repite. El 90 también se repite. ¿Sabes qué más se repite? M, ¿no? Rebota por aquí. Él va a ser M. ¿Sabes quién más rebota? X. Va a ser por acá. Un momento. Todo ese segmento es 5 más M. Si ya tienes M, te hace falta 5. El problema se resolvió porque vas a aplicar aquí el teorema de Pitahora. Según Pitahora decimos entonces. La suma de cuadros de catetos, es decir, X cuadrado más 5 al cuadrado es igual a la hipotenusa que es 8 elevado al cuadrado. 8 al cuadrado es 64. 5 al cuadrado es 25. ¿Te parece si lo mandamos a rezar? 64 menos 25 sería 39. El cuadrado pasaría como raíz. Por lo tanto, el valor de X sería la raíz cuadrada de 39. Y el problema se resolvió, chicos, nada más. Marca la clave y la clave sería la letra E. Tienes una segunda forma de cómo resolver ese problema. Y en esta ocasión usando el teorema de la bisectriz, pero de tema de congruencias. ¿Sí? Listo, chicos. Ahí tienes una segunda solución. Nos vemos.